El Museo de Geología de la UNAM es un hermoso recinto arquitectónico de estilo neoclásico. Alberga una colección maravillosa de aerolitos, minerales, fósiles y el esqueleto de un mamut. Este museo, espléndidamente decorado con altos relieves, pisos con mosaicos, vitrales y muebles antiguos, también contiene obras poco conocidas de José María Velasco. Óleos sobre tela, que ilustran etapas de la historia de la Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, hasta la aparición del hombre. La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, La Tierra y sus habitantes, que van desde los primeros seres vivos, Cabe destacar, dentro del recinto, la escalera imperial de hierro forjado desarmable, y el domo decorado con tarodáctilos volando. Sin duda alguna, visitar este museo, a un costado de la Plaza de Santa María la Ribera, será algo fantástico para chicos y grandes. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.